Siguiente game, a ver que tenemos por aquí Ya vamos por la mitad, eh Cuidado, vale, Mulan ¡Oh! ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias La verdad, eh, la verdad Oye, ¿no va como lento este pico, o qué? ¿No va medio al entorro? Joder, de verdad he fallado, tío ¡Eh! Jaires Vamos a ver, Jaires ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Solo quiero saber por qué De verdad, solo quiero saber por qué coño hacéis un gancho Que tire para allá en vez de para mí No lo entiendo I don't understand Matela, tío Bueno, ya vamos la first, que es lo importante ¿Esto me lo podré llevar? Hostias, me está hookando, ¿no? Verás Skill issue La verdad que sí, tío Julio, y respecto a los retos que realizas No subes los recibidos a YouTube Lo pregunto porque igual no puedo verlos Están en kick Si te interesan Claro Si no te interesan, pues Es que eres muy cool No voy a resolver los retos Literalmente te funa a ti y al Miguel Picha, pero yo creo que la gente entenderá Que me están haciendo perder 400 pavos, ¿no? Me refiero Bueno, no, en verdad ¿Qué coño? YouTube shorts YouTube shorts YouTube shorts Vale, bien Nos llamamos aquí kill Oh, no Y yo la ulti ¿No se supone que la puede traer cuando quiera? ¿Sí? Ah Y yo pues así como tristón, ¿no? En plan No me blinque, por favor Tortugo, si lo mato ¿Me das tu coche? ¡Hostias! Never mind Chill, chill Chill No Mierda Un Fortnite turn of events He fallado el 2 ¿He fallado el 2 o he fallado el 3? No sé qué he hecho ¿He fallado el 3, creo, no? O no, he fallado el 2 He fallado el 2, he fallado el 2 ¿Estás fallando hasta el básico más alejado de la escopeta, mi compa? Que yo, Hugo, tú por casualidad Vamos a A ver si me puedo llevar a ese red, ¿no? Bueno, aquí es cuando no voy a tirar más el 2 O sea, el 1, perdón Estafa piramidal Era broma, era broma Yo me cago en todo que se menea, tío ¿Cómo me has tomeado? Me quiero pegar un beso en la frente Pero no puedo, tío Y me meto en la torre, tío Y me meto en la torre, tío En vez de quedarme en la puntita, tío Soy un puto desgraciado, tío Soy un doomy, tío No voy a hacer la barrera, saludito No, no, para, para, para Te hace una bala ulti Que no has dicho que la regresa cuando quieras Pa, queda una cosa, tío ¿Tú quieres que vaya a tu casa, tío? ¿Tú quieres que vaya a tu casa, tío? Sí, picha, pero una cosa es que Me hayas tuneado con eso Pero si estoy detrás de ella ¿Cómo me has tuneado? Pregunto ¿Cómo funciona eso? Ven a mi casa, sí, por favor Te voy a robar Cosas que cuesten 450 euros Bueno, en verdad no Eh, un poquillo menos Voy a hacer los cálculos de Santos Y voy a ir con un tasador profesional Y te voy a robar cosas Hasta que Sí, no, claro Oye, este tío no me quita una mierda Sí, claro Sí, claro ¡Sí, lo he cancelado! Esto es una locura, eh Me están desafando ¿Puedo blinquear? Oh, no voy a blinquear ¡Qué bueno eres, Julio! ¿Te ha quedado a ver los subs en Twitch? Eh, preferiría que no, la verdad Preferiría que no Preferiría a tu casa a robarte ítems Eh, te ha quedado ¿Leo lo que puse? Ahora lo leo Una cosa Porque de repente me está cukeando Como la casa de Monchito en el Minecraft ¿Que va a volar alto o qué? ¿O a qué te refieres? Yo te invito a mi casa, Julio Me prepararé Cui para la comida No sé qué es Tampoco quiero probarlo No me ha convencido el nombre Pues ya de realizar derivadas Integrales en un examen No me va muy bien Preguntar a mi chat Que son unos maestros liendres Seguro que te pueden ayudar Sobre todo uno que se llama Sonic 69 Ese sí que te va a ayudar De verdad, brother Le encomiendo la tarea personalmente ¿Vale? ¿Qué reto estaba haciendo? Acabo de llegar Me debe 5 subs Jotero Eh... Y bueno Es el de la ruleta y tal No... No hay más Ha salido Mulan con una build normal Y va a rular otra vez Pero como me ha tocado Contra una E-Star Pues... He preferido No rular Porque también quiero ganar ¿Sabes? Si no no hay vídeo Bueno, a ver Si hay vídeo Pero... Tú sabes Tú qué... Me están grabando ¿Me están grabando o qué? ¡Oh, no! Ey, chill, 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 chill Joder, mi vida es una estafa Mi vida es una estafa ¿Me blinkará o no me blinkará? Joder, doy asco, tío Doy asco Y calculo la distancia Como un culo, tío ¿Cuánto dura la puta ulti, tío? ¿Qué cojones? Pero si... O sea He ultiado Medio segundillo 0,75 Después de que el tío Ultiase Me ha dado tiempo A tirar la ulti entera Y todavía me has tuneado ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no Yo no sé qué pasa aquí Ese tío es demasiado bueno Por favor A ver, hacemos un Brawlers Y de último Me voy a cascar un Spectral Supongo Tres segundos Picha los tres segundos Más largos de mi vida, cabrón Tres segundos Es una cantidad Indecente de tiempo, ¿eh? Várate, várate Bueno Dísela a ella ¿Por eso estás triste, Drag? ¿Por eso piensas Que el romanticismo Se ha acabado? Te has delatado tú solo, tío Bueno, a ver Le podré ¿Quedo quedar aquí Un córner? Bueno Más o menos Eh, sí, claro ¿Y esta falta de respeto? Ay, la Virgen, Julio, tío La Virgen María, tío Sí, ¿dónde vas? Vale, bien, bien, bien Free Fenix Ah, no Espérate ¿Qué coño? Sí, he tardado la vida Sí, te refieres al tres ¿No, Miguel? Sí, está mejorado Ahora lo pueden mover Vaya A ver, ¿puedo robar aquí? Me gusta robar Perfecto Es verdad, Miguel ¿No notaste ayer, tío? Jugando Mulan en arenitas ¿O qué? Te gusta robar así como yo Con las subs y mi pepo Yo te he quedado Sabes que no me hace ni gracia, ¿no? En plan, me hace Un total de cero unidades de gracia No, en verdad Sí me hace gracia Sobre todo el pepo Es buenísimo A ver, me lo puedo cuquear aquí For sure, ¿no? For sure For sure, ¿no? Hey, hey, hey Chill Oye, ¿por qué me sabía? Hostia, vaya guantazo Que he dado, ¿no? Joder, para que te esté cuqueando Una Mulan así, cabrón ¿Puedo finchar en 20 segundos? Uf, no sé, ¿eh? Veo carencias Nada, me pira Vale Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Ay, Dios mío Yo Yo Te queda bien sexy Oye, ¿y lo del saludito Que no esté suscrito ¿Qué es, tío? ¿Lo de que el saludito No esté suscrito ¿Qué es? ¿Es algún tipo de broma? Tú, que este tío Va con una puta Mid Guardian Pero este tío ¿Qué es? Oh Qué buen timing Joder, ha salido el puto Vale, bien, 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 bien Otro win Para la saca Pico y para Pico y para Pico y para Mulan duel Pico y para